Música Hola chicos, yo soy Akalparrote, estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Espada en este caso para nuestro canal Bueno señores, muchísimas gracias por la recepción que tuvo ayer el videaco de Pokémon Escudo Y bueno, que sepáis, de ahora en adelante los episodios voy a intentar hacerlos un poco más cortitos Y en caso de que uno sea especialmente largo, pues lo cortaré por la mitad Y así pues los podéis ver de poco en poco, que es que si no se os van a hacer muy largos, ¿vale? Dicho esto, vamos a empezar chicos, vamos a empezar, que ilusión Pokémon Espada Ayer vimos el Pokémon Escudo, los primeros 38 minutos Y hoy vamos a ver el Pokémon Espada, a ver que tal está chicos, la verdad es que estoy muy ilusionado Vale, queremos jugar en español, nos vamos a coger al mismo personajillo Y a este pues le voy a llamar, por poner un poco diferente al de ayer Pues le voy a llamar solo Jack, que Jack el Parrot queda muy largo Sí, quiero ponerle Jack y ya está Ala, pues listo, que curioso para hacer un juego de Pokémon Y las letras esas no sé de dónde las sacan, macho, de verdad Os lo digo, me quita el sueño Interesante Aquí el estadio este Ahí mira el Rose este, ¿no? Hola querido público, gracias por acompañarnos en esta celebración del fabuloso mundo de los Pokémon Galar se distingue por su exuberante naturaleza y la belleza de sus localidades Es un lugar maravilloso donde convivimos con un sinfín de Pokémon Sí, así es, en esta región tenemos la suerte de contar con estas curiosas criaturas El elefante este que tan mono es, por favor La armonía que reina entre nosotros y ellos es plena y nos ayudamos mutuamente Se encuentran por todas partes, en el mar, en el cielo o en plena ciudad Bueno, incluso en plena ciudad Algunas personas se dedican a fortalecerlos para combatir y competir Los entrenadores Pokémon Y aquí la gente gritando, como de costumbre Ah, me he dejado llevar por la emoción Para aquellos que aún no me conozcan, soy Rose Sin más dilación, recibamos con un fuerte aplauso al mejor entrenador de Galar Disfrutemos del espectacular combate que nos depara Lionel El campeón Y ahí aparece Messi Mira, aquí está Messi Perdona si ahora me veis bajo, vale Pero es que el juego está muy alto Luego a lo mejor lo pongo en ajustes para que esté un poquito más bajo Y ahí está Charizard Y la pose La pose Charizard, como no Y la gente como grita, Dios mío Como grita la gente Encuentro maravilloso, ¿no? Lionel Aquí se acaba tu racha de victorias La palabra derrota no existe en mi diccionario, Roy Mira y aprende Adelante Charizard, muéstrale el poder de la energía, Dinamax Bueno, y aquí vemos a Charizard 4.0 Porque si ya hay 2 megas, pues otra, ¿por qué no? Un Gigantamax Pokémon Espada Chan, chan, chan Dios mío, qué chulada Uy, la ovejita, Bulu Es que no me voy a cansar de la ovejita No me voy a cansar De la ovejita, por favor, qué mona La oveja Vale, vamos a ver Viene ahí el tío este, el Paul Paul o Paul O como lo prefierais llamar Yo le llamo Paul, ¿vale? Estoy ahí mirando al móvil Yo pensaba que era un iPad Pero no, es un móvil Un Smart Roto Un Smart Roto Hola, ¿hay alguien en casa? Pregunta Paul Pues hombre, estoy yo Si no, no puedes entrar Hey, ¿qué tal, Jack? Muy bien, hasta que te he visto la cara Anda, ese es tu móvil nuevo Lo estás estrenando viendo el combate de exhibición de Lionel No te olvides de darle ánimos con la pose Charizard Ya, ya, la pose Charizard Ahí está nuestra madre Hola, Paul ¿Qué haces aquí? ¿No es hoy el gran día? Hola, pues sí Por eso he venido Lo más rápido que he podido A buscar a Jack No vale la pena Estarse pegados a la pantalla Total En casa grabamos todos los encuentros Eso es ver Mira, yo estoy aquí pegado a una pantalla Escuchando esto Vámonos, Jack Y tráete la bolsa Que seguro que cae algún regalillo Que tengan un buen día Que tengan un buen día Dice Paul Vale Uy, mira Mira Bueno, aquí opciones Como ven tengo poco ánimo para Ah, ya veo Animaciones en combate Tipos de combate Equipo, caja Poner botes Giroscopio Ejercitical Yo quería irme a sonido Lenta Bueno, a ver si está bien Bien De acuerdo Fíjate que yo quería cambiar un poco El sonido del juego Porque está muy fuerte Pero bueno Vale, chicos Aquí está la bolsa ¿Vale? Cogemos la antigua bolsa De tu padre Y nos ponemos el gorro Como no La vida es maravillosa Vamos a ver Pero la música del juego No te deja cambiar La de volumen Vale, vamos a ver Si ahora en opciones Nos deja algo de Vale, vamos a ver Volumen 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 Pues no No Mirad, ahí tenemos la switch Y todo Y pues nada Nos vamos Que chulo el mapa Es muy bonito el mapa Está bastante bien Y ahí nuestra mochilita Todos preparados Ahí está Paul Esperándonos Como siempre Y ahí hay uno Hay un par de ovejas Me encantan las ovejitas Oye, tengo una idea ¿Qué te ha hecho la cerca ¿Qué te ha hecho la cerca? La vas a dejar hecha astillas Con tanto placaje Ni se te ocurra cruzarla ¿Vale? El bosque onidia Está lleno de Pokémon Muy peligroso Volumen Y ahora pasando a cosas más importantes Vamos Te he hecho una carrera hasta mi casa Jack ¿Crees que puedes seguirme el ritmo Con esa borsaca de la espalda? Lo creo que sí, macho Vale, pues Se me ha ocurrido así A voz de pronto ¿Qué podemos hacer? Vale, ya sé chicos Nos vamos a pasar el juego entero Solo con Bulus ¿Vale? Solo con Bulus En el equipo Ah, no Es esta puerta Es esta Solo con Bulus Podemos, ¿no? Venga, va Y... Hola, mamá Hola, hijo Ah, has venido con Jack Hola, Jack ¿Y Lionel Todavía no ha llegado? No, aún no Mira que eres impaciente a veces, hijo Debe de estar a punto De llegar a la estación de Pueblo Park Ah, vale Pues será mejor que vaya a buscarlo Que con la mala orientación que tiene Se perdería hasta para encontrar el baño Muy bien Así me quedo yo más tranquila Vienes tú también, Jack Así lo conoces Y yo fardo de hermano un rato Yo me voy adelantando Pero te espero por el camino Vale Pues venga, va ¿Por qué no? Podemos hacerlo, ¿no? Llevamos un Pokémon Tocho Y los demás ovejas Podría estar gracioso Eh... Arreando, que es gerundio Pero antes, escúchame bien, Jack Si te aventuras en la hierba alta Los Pokémon a la larga Se avanzarán sobre ti Yo tengo a Bulus Así que puedo defenderme sin problemas Pero tú aún no tienes ningún Pokémon Así que pasando en la hierba alta, ¿vale? Pues vale De acuerdo Aunque tiene muy buena pinta Pero... No, me dejan Vaya, por Dios Vamos allí a la estación de tren, chicos Vamos allá Ahí está el Lionel El Messi Leo Messi Ahí lo tenéis Lionel Messi Vamos a ver Que ya sabéis que está basado en el jugador de fútbol Vale, ahí está Ahí está el Messi Messi ¿Qué tal, amigo? Ahí la pose Para la vergüenza ajena Yo no sé si esa cara de la chica morena Es de vergüenza o de admiración, ¿eh? Yo veo poca diferencia ¿Cómo estamos, pueblo par? El campeón Lionel está de vuelta a casa Seguiré dándolo todo en combate por vosotros Mi adorado público Oe, viva nuestro imbatible campeón Charizard y tú sois los mejores Gracias, gracias Seguid entrenando a vuestros Pokémon Y nunca le digáis que no a un combate Espero algún día vengáis a desafiarme Para arrebatarme el título de campeón Desafiar al campeón son palabras mayores Por mucho que entrenemos Sí, ya, ya Sí, tu Charizard es demasiado fuerte para mortales como nosotros Vale, el tío este tiene los ánimos muy arriba Vaya, vais a hacer que Charizard se sonroje Mi compañero es muy fuerte, sí Pero vuestros Pokémon también pueden serlo Nunca tiréis la toalla Espero que vengan a desafiarme Muchos aspirantes duros de pelar Mi sueño es que los entrenadores de ganas Luchen y se fortalezcan juntos Para algún día llegar a ser Los más fuertes del mundo Ahí está Charizard Haciendo su aportación a la patria Lionel Ey, Paul Lo siento, gente Mi fan número uno ha venido a buscarme ¿Qué pasa, campeoncillo? Te veo más alto que la última vez Has crecido por lo menos 3 centímetros Ni uno más, ni uno menos Con esa vista de lince es normal que nadie haya logrado vencerte aún ¿Y tú eres? No me lo digas Puedo verlo en tu mirada Jack, ¿verdad? Paul me ha hablado mucho de ti Es un placer Ante ti tienes al mayor fan de Charizard de la historia Y modestia parter Entre la norma fuerte de todo Galar No por nada me llaman el campeón imbatible Lionel, Jack Os he hecho una carrera a esta casa Como no os deis prisa Os quedáis sin comida Este Paul Le gusta más competir Que un Snorlax o un árbol de vallas No le vendría nada mal Tener un rival que alimentase esa competitividad Ambos podrían hacerse increíblemente fuertes Bueno, y ahí con todas las juegos En fin, gente Muchas gracias por haber venido a recibirme Y recordad Un campeón no nace Se hace Vale, sí Nos ha quedado claro, Lionel Con tu estilo de ropa tan extraño Nos ha quedado bastante más que claro Bien Ahora vamos a ver Sí, ahora Ahora, bueno Nos va a entregar el Pokémon inicial Oye, Lionel No te habrás olvidado Lo que me prometiste, ¿no? Dijiste que nos darías un Pokémon a Jack y a mí Yo siempre cumplo Paul Vuestro campeón favorito Os ha traído un regalo de categoría Con estos Pokémon a vuestro lado Podríais hacer Vuestros primeros pinitos Mientras tratáis de convertiros en unos entrenadores de aupa Vamos a ver, chicos Vamos a ver Vamos a ver Tengo curiosidad Una sana curiosidad Echaldes un buen ojo Vale Y ahí están Groki Ese es el que más me gusta Pero yo voy a coger un escudo ¡Skorbunny! ¡Sobel! Pues no sé Yo creo que me voy a pillar a Skorbunny Y no es porque no me guste Sobel Pero es porque viendo la evolución final Yo prefiero a Skorbunny Chicos Yo lo siento Aunque realmente Esta tanda de iniciales me gusta Groki Y los otros dos No sé Sobel está bien Skorbunny es muy mono Es un fuego lucha Además Pero vamos Yo me voy a coger a Skorbunny ¿Vale, chicos? Porque Porque creo que va a ser el que mejor me va a venir ¿Vale? Y bueno A Sobel me lo pillaría Pero estoy casi seguro Que su evolución final es de tipo siniestro Y hay un gimnasio de tipo lucha Entonces Ha llegado la hora de que lejáis un Pokémon Vale Pues yo me voy a pillar ¿A quién creéis que me voy a pillar? Yo pues Aunque está un poco grantado Pero bueno Me voy a pillar Te dejo elegir a ti primero Que yo ya tengo a Bulu Voy a mirar a Sobel Sobel Como acaba de esperar Al ser de tipo agua Sobel es sereno Y flexible Como el caudal de un río ¿Elijas a saber? No Vale Dejarte llegar por tu corazón Hagas lo que hagas Sé que elegirás bien Ya, ya Bueno Skorbunny Me gusta este Skorbunny de tipo fuego Y su corazón arde Con una pasión ferviente Te decantas por Skorbunny El Pokémon de tipo fuego Sí Te decanto por Skorbunny Venga, va Has elegido a Skorbunny ¿Quieres ponerle un mote A Skorbunny? Sí Le vamos a poner Pedro, ¿vale? Le vamos a poner Pedro Porque va a pastorear A las ovejas ¿Vale, chicos? Que esto va a ser Un Oveja Loc ¿Vale? Le vamos a llamar Pedro Pedro, pero Pedro Como Heidi ¿Vale? No como Otros Pedros No, Pedro Como el de Heidi Así que has elegido a Skorbunny ¿Eh? Veo que tienes buen gusto En ese caso yo te elijo a ti Gruki Sí, prepárate para entrenar El saco Porque pienso convertirme En el próximo campeón Vale, pues Muy bien Te has llevado Que yo me quería Bueno, chicos Yo creo que me voy a coger Todo Bulu Me voy a coger Al inicial Y cinco Bulus Venga, va Podemos hacerlo Luego tendré más En la caja Y el pobre Sobel Ahí No te preocupes Fedeñajo Tú te vienes conmigo Y no dejes intimidar Por Charizard Todo lo que tiene de fuerza Lo tiene de corazón Vamos Vale Pues bien Bien, ¿no? Chicos La cena está lista Traez a vuestros Pokémon Y vamos a comer Pues bien Bien Ahí todos contentos Contentos Sobel Riendose con Charizard Yo ahí con Skorbunny En plan Ok Y bueno Ahí el tío Con las brochetas De comida Como no Continuará 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 Gracias.